Y el fin de semana, vamos a la discoteca a vacilar con los panas, queremos las plaquitas gorditas y las enanas, y en la punto 40 perdemos toda la bucana, la bucana. Y el fin de semana, vamos a la discoteca a vacilar con los panas, queremos las plaquitas gorditas y las enanas, y en la punto 40 perdemos toda la bucana, la bucana. Tenemos la jucana y bien la bien helada, vacila con tu cuerpo que te estremo en la huevada, quiero una colombiana y una venezolana que me mueva en ese kilo hasta las 3 de la mañana. Yo le meto sabroso, un ritmo pegajoso, que cuando tu lo escuchas tu te pones pilosa, tu reba y música y como se lo goza con el ritmo que le traje ella se pone sabrosa. Y cerraron la discoteca, nos metimos calle 8, vamos amanecidas con la gita talajo, y si vienen los policías cerramos con bloches de oro, y los sobornamos pa que bailen con nosotros. Y el fin de semana, vamos a la discoteca a vacilar con los panas, queremos las plaquitas gorditas y las enanas, y en la punto 40 perdemos toda la bucana, la bucana. Y el fin de semana, vamos a la discoteca a vacilar con los panas, queremos las plaquitas gorditas y las enanas, y en la punto 40 perdemos toda la bucana, la bucana. Y que lo que es, la tarosura va como es, harta vacilar tu judí, contra la pared 24-7, harta viola y Pedro dos mes, tapa arrecho y recuperación de una vez. Pa que bailen y goten ricos, estos amanecidas por mi lado no me complico, que la poli no venga a dañarla como siempre, porque esto ya está bueno los que se mueven solitos. Ya me mola Rocío, ya me mola Liliana, ya me mola Alexandra, ya me mola Tatiana, que la rompa esta vigente hasta las 7 de la mañana, aquí vacilamos firme con todos los panas. En los pinas estamos melos con harta vacilada, estamos sin paleros, pura gente adinerada, aquí no queremos witte ni gente carnizada, porque si se encarnizan nos sacamos a patadas. Y el fin de semana vamos a la discoteca vacilar con los panas, queremos las plaquitas gorditas y las enanas, ya en la punta 40 venden toda la bucana, la bucana. Y el fin de semana vamos a la discoteca vacilar con los panas, queremos las plaquitas gorditas y las enanas, ya en la punta 40 venden toda la bucana. La bucana. La bucana. Yo. Ja, 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 ja. El Jacob. Xavi. Mental Music. El Jumayki. La Punta 40. Estamos activos. . . . . . . .